Y es ahí donde justamente cuando laboraba como editor y camarógrafo, Epigmeno Ibarra lo ve, y en él ve al protagonista de Nada Personal, una telenovela que marcaría un precedente en la televisión en 1996. Así que José Ángel se convirtió en el protagonista de dicha historia, sí, el protagonista, sin ningún antecedente previo del mundo de la actuación. Ahí hace pareja con Ana Colchero y la telenovela se convierte en todo un fenómeno. Posteriormente a esa historia lo veríamos en Tentaciones, donde realizaría un personaje de un sacerdote que se enamora en El amor de mi vida en 1999. En Televisión Azteca también realizaría Domingo Azteca, participó en la telenovela La Recompensa, pero sería sin lugar a dudas en Telemundo, donde conseguiría grandes papeles en la venganza. Amor descarado, la ley del Silencio, Corazón Partido, Amor Comprado, y también haría en TV Azteca, Mujer Comprada, Vivir por Ti y Prófugas del Destino. Esa sería su última telenovela. Y es que previo a esto también tuvo un romance con Gabriel Spanik, con quien compartió un protagónico, pero además una tormentosa relación que después se daría a conocer en una guerra de declaraciones. El actor se casó en el 2004 con Mara Croato, con quien ha tenido tres hijos, Juan Alejandro, Michelle Gabriel y Rafael. Posteriormente él se volvió cristiano desde febrero del 2011. Así es. En un video donde se da a conocer su testimonio, deja claro que dejó la actuación para dedicarse a Dios, dijo José Ángel textualmente. Mis problemas iniciaron desde la infancia. Mi papá me llevaba cincuenta y pico de años y crecí sin identificarme con él. Después en la fama encontré un personaje fabricado y mi amargura creció tanto que no podía tener una buena relación con la mujer, con María Croato, que pensaba que se había enamorado de un príncipe que era yo. Comprendí que debía soltar, que eran la fama, el dinero y el poder. Tenía ira y rabia. Ahora sé cómo honrar a mi mujer y cómo tratar a mis hijos, declaró José Ángel Llamas, quien se encuentra retirado completamente del mundo del espectáculo debido a esta necesidad espiritual. Así es como luce en la actualidad.